Si ha aplazado la cirugía que tanto ha deseado por sus altos precios, ahora el Dr. Juan Diego Mejía puede hacer su sueño realidad con alta calidad, seguridad y con precios a su alcance. No ponga en riesgo su salud. Déjela en manos del reconocido Dr. Juan Diego Mejía, cirujano plástico especialista en cirugía estética, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración de Cabello. Procedimientos que realiza rejuvenecimiento facial, cirugía de párpados, cirugía de nariz, cirugía de senos, liposucción, abdominoplastia, cirugía de glúteos, restauración de cabello, los que como siempre ha soñado en manos del Dr. Juan Diego Mejía. Visite nuestra página web www.juandiegomejía.com.co y conozca todos nuestros procedimientos. Gracias. 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 Gracias.